¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien. Y pues en esta ocasión, chicas y chicos, les traigo un look. Sí, escucharon bien un look. Hace mucho que no hacía uno y pues yo pensé que era momento para hacerlo. Y en esta ocasión voy a utilizar esta paletita de Pink 21, la Rockstar. Es un look muy natural, muy fácil de hacer, muy práctico y pues quise compartirlo con todos ustedes. Y bueno, chicas, si quieren saber cómo hago este look, quédense a ver este video. Primero que nada voy a ponerme un primer. Voy a utilizar esta sombra en Jumbo. Y me lo voy a poner por todo el párpado. Y ya con el dedo me lo voy a difuminar. Ahora voy a sellar lo que es el primer o en esta ocasión la sombra en crema. Yo a veces utilizo un polvo traslúcido, una sombra color vainilla o el polvo compacto que utilizo normalmente. Yo voy a utilizar el polvo. Y con una brocha más o menos así gordita me lo voy a aplicar por todo el párpado. El siguiente paso es ponerme una sombra de transición y voy a utilizar este de Pink 21. Yo sé, chicas, que es un polvo compacto, pero a mí me quedó un poquito oscuro. Y se me hizo genial para utilizarlo como sombra de transición. Es así como yo lo utilizo normalmente. Este es el número 04. Y voy a utilizar una brocha así. Ahora sí voy a utilizar mi paleta de sombras. Primero que nada voy a utilizar esta sombra que es el tono Art. Que está aquí que es un cafecito muy muy bonito. Me lo voy a aplicar con esta brochita y va a ser en esta parte de aquí. Ya que terminé voy a utilizar este tono que es el tono Intense. Que es para darle un poquito más de profundidad. Voy a utilizar una brocha así para hacerme un 7 invertido. En esta parte de aquí. Y ahora sí voy a difuminar. Ahora me voy a poner esta sombra que está aquí. Que es un poquito brillosita. Que es en tono Legend. Y también me lo voy a poner por todo el párpado móvil. Ya que terminé voy a utilizar una toallita húmeda. Lo voy a hacer así. Y lo que voy a hacer es quitarme el exceso de aquí de las orillas. Para que se vea más así levantadito. Nos quitamos también el exceso de aquí. Ahora me voy a delinear los ojos. Voy a utilizar este de Pink 21. El tono negro. Con su brochita. Y voy a tratar de que esté muy muy pegada a las pestañas. El delineado. Bueno chicas pues ya terminé de alinearme. Ahora voy a utilizar una máscara de pestañas. Ya sea que ustedes se quieran poner pestañas postizas. O quieran ponerse una máscara de pestañas que las levante muchísimo. Yo por lo pronto me voy a poner una máscara. Después voy a maquillarme las cejas y voy a utilizar esta paletita que es la de Pink 21. La Eyebrow Kit with Stencil. Y voy a utilizar este tono. Y me lo voy a aplicar con una brocha así que viene aquí angular y aquí tiene el cepillito. Estas son súper prácticas y yo creo que todas tienen que tener una de estas. Y primero me las voy a cepillar así como para arriba para darle la forma. Y ahora sí me las voy a maquillar. Ya me maquillé las cejas chicas. Y ahora lo que voy a hacer es maquillarme el rostro. Porque a mí me gusta primero maquillarme los ojos y luego ya el resto. Por aquello de que se cae el polvito y todo eso. Y ya retirármelo muy fácilmente. Primero que nada me apliqué mi crema hidratante que es muy muy importante. Y ahora voy a utilizar este primer. El All Day Pro Prep de Pink 21. Ahora sí chicas voy a aplicarme los correctores, la base, los polvos, etc. Y ahorita regreso. Y bueno chicas pues ya regresé. Ya me puse la base, los polvos, como era también el contorno. Pero antes de continuar y de ponerme el iluminador y el rubor. Voy a maquillarme esta parte de aquí de los ojos. Voy a utilizar esta sombra en crema. La misma que utilicé como primer. Y me la voy a poner en toda la línea de agua. En las dos partes. Ahora voy a utilizar primero que nada el tono negro. Me lo voy a poner de esta parte de aquí a la mitad de la línea de agua. Pero por afuera. Y me lo voy a aplicar aquí. Bien pegado a las pestañas inferiores. Y con una brocha así voy a difuminar un poquito. Ahí está. Bueno ya que me apliqué en los dos ojos. Ahora voy a utilizar esta sombra. Que es la que utilicé para el párpado móvil. Pero en esta ocasión la voy a utilizar de la mitad de las pestañas inferiores al lagrimal. Para darle así un poquito más de luminosidad. Voy a limpiar bien la brocha. Voy a agarrar poquito. Si la puedes mojar. Que mejor. Y ahora sí voy a aplicármelo. Ahora sí chicas me voy a aplicar el rubor. Voy a utilizar este de Pink 21 en tono 5. Ya después de haberme puesto el rubor. Voy a ponerme iluminador. Y voy a utilizar esta paletita de Pink 21. La highlight. Y voy a utilizar este que está aquí. Que está hermoso. Y acuérdense de ponérselo en los lugares que quieran que más llamen la atención. Yo en este caso me voy a poner aquí. Aquí. Aquí en la barbilla. Y con el dedo me voy a poner en esta parte de aquí de los labios. Y ya acabamos con el rostro. Y ya por último voy a aplicarme un labial. Voy a utilizar este de Pink 21 de los Melt Mate. Este es el tono 8. Es un color precioso. Y pues. Y bueno chicas. Pues ya terminé. Este es el look terminado. Espero se pueda apreciar bien. Ahora les voy a enseñar sin luces. Y ahí está chicas. Y pues estos productos de Pink 21 los pueden encontrar fácilmente en la tienda de Jordana Monterrey. Acá abajo les voy a dejar el link de su página de Facebook e Instagram para que los visiten. La tienda está ubicada en Colegio Civil entre 5 y 15 de mayo. Como quiera en la página de Facebook. Ahí estará la ubicación exacta. Los teléfonos, etc. Y pues muchísimas, muchísimas gracias a ellos por estos productos que la verdad me encantaron. Y pues eso sería todo. Espero que les haya gustado. Y sobre todo que les haya sido de ayuda la información y el look que mostré en este video. Y como siempre les digo en mis videos no soy una gran maquillista. No soy profesional. Pero trato de dar lo mejor de mí. Y lo hago con mucho cariño para traerles un buen video. Cada uno de ustedes tendrá su forma de hacerse pues el maquillaje en los ojos. Según el tipo de su ojo. O si les gusta más intenso, con más negro o más natural. Si les gusta ponerse pestañas postizas o no. Tendrán alguna técnica. Ya ustedes sabrán. Pero pues espero que este les haya funcionado y les haya dado alguna idea. Como que ya saben, cualquier sugerencia, petición, opinión, etc. Me lo dejan en los comentarios. Por favor síganme en todas mis redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter para estar más en contacto. Sepan cuando subo video nuevo y una que otra novedad y reseña que suba a estas redes sociales. Sobre todo a Instagram. Y pues muchísimas, muchísimas gracias por verme. Por todo, todo, todo su apoyo. Yo los quiero y las quiero muchísimo. Y nos vemos en la próxima. Bye.